Aromaterapia Variedades de aceites aromáticos 2 Capítulo 4 Jazmín Información general El aceite esencial de jazmín ha sido un favorito en Arabia, la India y China desde hace miles de años con una extensa variedad de aplicaciones incluyendo perfumes y tés aromáticos Combinaciones ideales Lavanda, cítricos, hilán-hilán, manzanilla y geranio Funciones en aromaterapia Fisiológicas Analgésico, antiséptico, antiinflamatorio, antiespasmódico, cicatrizante y espectorante Emocionales, estimulante, sedante, antidepresivo y afrodisiaco Lavanda La lavanda tiene una tradición bien establecida como remedio popular Su aroma es reconocido por todos en especial como aromatizante de ambientes y ropa blanca Es uno de los aceites esenciales más versátiles Combinaciones ideales, todas, en especial cítricos y florales, también con tea tree Funciones en aromaterapia Fisiológicas Analgésico, antiséptico, antiespasmódico, cicatrizante, antiinflamatorio y espectorante Emocionales Calmante, sedante, equilibrante, balanceador y antidepresivo Limón El aceite esencial de limón es tradicionalmente antiséptico por excelencia También es conocido por sus propiedades para fortalecer el sistema inmunológico Combinaciones ideales Cítricos, hilán y hilán, hábito blanco, canela y lavanda Funciones en aromaterapia Fisiológicas Astringente, antimicrobial, antiespasmódico, antirreumático, antiséptico, bactericida, cicatrizante e insecticida Emocionales Refrescante Astringente, antimicrobial, antiespasmódico, 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 anties